nunca nos desanima a visitar toledo en pleno programa allí es un sitio de mente metales de bueno a ver es un sitio bonito hacen espadas y eso rollo medieval me dijeron que era re lindo el pueblito y eso es el alcázar polo polo es bonito es bonito pero cuenca es mejor si me dijeron si venís a madrid no puedes no ir a toledo que te ha dicho eso era de toledo no te lo voy a negar mira toma por cumulo como ya no me van a contratar el toledo en toledo es como un club de moteros es como un club de moteros español tío nada más que hay metal y fachas tronco estás huyendo hacia adelante pero toledo muy bonito